que está peleando una mi compa ricardo la primera de la mañana echa el richard echa lecha lecha les que se vea que se vea que se vea la maestría red 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 el voto ahí se te va se te va se te va eso a la roña no manches con esto ganamos el torneo vato es una golona machin vato a ver todo captura y libera amigos